Buenas y bienvenidos a un tutorial más hoy voy a empezar con la acuarela que me lo llevo pidiendo ya bastante y bueno como yo haciendo algunos dibujos a la acuarela pues quería hacer un tutorial que tuviera que ver con la acuarela lo que voy a explicar es un producto que se utiliza que es este botecito de aquí que se llama o sea este líquido se llama goma de reserva o como pone ahí película de enmascarar es un producto que se usa para mantener el blanco puro del papel actúa como como el mismo nombre lo indica como una película para que conservemos ese blanco y no tengamos que echar más pintura blanca encima de los colores que ya tenemos y vamos a ver rápidamente cómo actúa este color como perdón este producto cómo funciona verán que es muy sencillo no tiene gran misterio y la verdad es que da muy buen resultado simplemente cogemos un poco un poco de él y lo aplicamos pues sobre este dibujo como pueden ver aquí tengo lo que sería un pequeño velero aquí atrás tenemos muy muy al fondo que las montañas y la ciudad y lo que quiero es con este pequeño ejercicio pues para que vean simplemente lo esparcimos por aquellas zonas que vamos a mantener que queremos que se mantengan blancas ese blanco del papel para no tener luego qué no tener luego qué pintar con color blanco sobre él esto se hace pues sobre todo cuando estamos iniciándonos en la acuarela es vamos yo lo uso mucho porque es es muy bueno es da un muy buen resultado es fácil de usar es barato también es un producto bastante barato y es muy fácil de utilizar no tiene más misterio que este lo aplicamos sobre aquellas zonas que queremos dejar blancas o sea que se conserve el blanco puro del papel bien como les decía que tengo un pequeño velero con su vela vamos a poner aquí un poquito más como los brillos del del mar para poner un poquillo muy importante siempre que cambiamos de pincel de pintura pincel limpio 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 un poco de brillos esto es como trabajar al negativo no porque estamos dejando blanco lo que queremos que sea o sea estamos manchando lo que queremos que sea blanco poner un poco por aquí para las nubes que sean blancas actúa de manera como cuando nos cae el pegamento en las manos y se seca después de un rato que no sé si alguna vez les ha pasado que queda como una especie de gomilla vale una vez lo tenemos simplemente lo que tenemos que hacer una vez ya está está seco dejamos secar poco tiempo no tardarán más de dos minutos en secarse totalmente y ya podemos empezar a pintar bien una vez ya está más o menos seca ya está ya está seca ya ven que no no se me quedan los dedos lo que hacemos es procedemos a pintar nuestro nuestro dibujo sin importar que manchemos lo que hay detrás o sea ese fondo no nos importará mucho porque está protegido por la goma de reserva lo que les mencionaba antes entonces no hay ningún problema ni tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de de pintar muy importante que los fondos siempre tienen que ser lo más dar la sensación de lo más lejanos posible como pueden ver me estoy metiendo en lo que sería la barca para que vean que no pasa nada que nos metamos porque la goma actúa eso como un protector entonces no tenemos que preocuparnos de que si el color se nos va a entremezclar se nos va a transparentar porque eso no va a pasar lo bueno que tiene esta goma de reserva que es un producto sobre todo para los que empezamos a introducirnos en el mundo de la acuarela es muy muy útil bien más o menos tenemos aquí el dibujo casi terminado bueno perdonen que no esté muy perfecto pero bueno lo único que quería explicarles era lo de la goma de reserva así que vamos a eso como la habíamos echado antes ahora lo simplemente lo que tenemos que hacer es irla retirando poquito a poco ven queda como un plastiquito que se forma y lo que hacemos es retirarla entonces es lo que les explicaba antes que es muy bueno a mi me gusta mucho quitamos por aquí algunas y como pueden ver es la utilidad que tiene este producto quitamos un poquito aquí arriba y ahí lo tenemos ya solo nos quedaría terminar el cuadro bueno y ya simplemente damos los últimos retoques al cuadro para ya dejarlo finalizado más o menos estaría terminado ya es solo dar los últimos retoques lo que les quería explicar era eso para lo que sirve este producto que es la goma de reserva o película de enmascarar lo podemos ver que es bastante útil nos quedan unas nubes que bueno hay que retocar más pero nos quedan bastante bonitas luego pues algún que otro reflejo por aquí y ya más o menos está es la utilidad muy buena de este producto y espero que les sirva para aquellos que se empiezan a iniciar en el mundo de la acuarela y pues que no tienen mucho cuidado a la hora de dejar espacios totalmente en blancos vean que es muy muy agradable usarlo queda súper súper bonito porque el blanco del papel es más puro que el blanco del acuarela o sea es siempre mejor si el blanco que tenemos de fondo es el del papel o el de la tela va a ser siempre muchísimo más blanco que el que si aplicamos a echar pintura espero que les haya servido este pequeño tutorial y bueno hasta la próxima ¡Gracias!